Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD, consolas de última generación y equipo de sonido Hi-Fi Martina 4K. La semana pasada por primera vez tocamos la marca Sonos, te presentamos los Sonos Gen 2 y fuimos testigos de lo que realmente decían muchos de nuestros seguidores y suscriptores que realmente suenan increíble en estéreo, pero el desafío no terminó ahí. Muchos, muchos de los que comentaron nos invitaron a probar el Sonos Move, que era la más reciente versión que aparte de poder utilizarlo estacionario, podemos andarlo trayendo y contar con una autonomía de hasta 10 horas a través de Bluetooth, de hecho siendo el primer Sonos si no me equivoco, que es Bluetooth. Recordemos que el Gen 2 funciona a través de la network que tengas en casa. Bueno, tenemos que agradecer a los chicos de Music World porque también se sumaron a la propuesta y me invitaron a probar precisamente el Sonos Move y que podamos realmente revisar si podríamos estar acá ante el mejor dispositivo portátil en movimiento en cuanto a calidad de audio o si definitivamente yo diría sigan buscando. Les cuento que este tema también salió a colación cuando hicimos el análisis reciente del Soundlink Bose Mini 2 o Bose Soundlink Mini 2, que yo lo manifesté como una tremenda opción para andar trayendo un sonido de bastante, bastante buena factura, de una forma móvil y cómoda. Bueno, bastantes de ustedes me dijeron también en ese video, machina tienes que probar el Sonos Move y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes que nada vamos a desempacar porque nos acaba de llegar y vamos a iniciar todo el proceso. Lo de hoy día vamos a ver simplemente el desempaquetado. La verdad muchachos es que para mí todo este tema de Sonos, etcétera, me intriga mucho porque como les dije en su oportunidad, como dije en el video del Bose, como también lo dije cuando vimos los Sonos Gen 2, la verdad que el camino del audio de alta definición y el camino de estos Smart Speakers estuvo muy separado durante un tiempo y ahora marcas como Sonos lo han empezado a unificar con productos que suenan increíbles aparte de ser sumamente portátiles. Bueno, vamos a proceder a desempacar esto. Lo primero que debo decir es que es bastante pesado, así que no es algo que yo creo que te vas a echar en tu banano o algo así, pero, ahí vamos a dejar el papelito, si vas de viaje puede ser algo que perfectamente puedas meter en tu bolso. Bueno, vamos a proceder, la verdad que el empaque es Sonos bastante sobrio. Ahí está la indicación del AirPlay que para los que son usuarios de IOS es bastante importante y ahí es donde espero que lo vamos a tomar nosotros en un ratito más. Vamos a proceder a abrirlo. Tuturututu Miren, venía como un agunchillol bruto metiéndole tiktok a todo, soy un bruto Pero bueno, ahí lo sacamos. Vamos a proceder ahora a levantar esto Nuevamente. Todas estas empresas, igual que Apple, tienen una cuestión como que en detallitos que son tan bonitos Bueno, ahí dice, vamos a iniciar. Vamos a hacer esto, la parte de arriba. ¡Ay, qué lindo! Es como un paquetito. ¡Oh! Yo con esto se lo tiro en la cabeza, mato a alguien. Es pesadísimo. Viene en un bolsito, es más pesadito que el Sonos One De ahí lo podemos colocar al ladito para que vean la diferencia. Que viene acá. ¡Ah! Los chicos de Music World Recordemos que ellos son los que ven Sonos, si no me equivoco, a forma oficial en Chile. Hasta donde yo sea, es una de las empresas que lo trae como De forma oficial. Lo bueno que eso es lo que te otorga, es una buena postventa por si tienes algún problema Puedes ir para allá exigiendo, con el dedo así, pero el dedo en your face Bueno, esperemos que eso no tenga que pasar. Ya acá, un adaptador nuevamente, por dios que yo quiero esto de equipo Al fin un adaptador. Eso yo lo tengo que aplaudir a Music World. Siempre ponen los adaptadores. Algo que muy pocas tiendas hacen realmente Nos hacemos aquí acá Voy a adaptar. Estoy abriendo esto ahora, por si acaso Ah, de veras que este ocupa base, ya. Acá está la base y la corriente Voy a pasar a mostrarles todo esto. A continuación, mis queridos muchachos Vamos a poner eso para allá Vamos a poner eso para allá Me lo eché. Lo rompí, rompí todo lo que estaba sacando ahí. Era el bestia Pero bueno, siempre una maldición de niño. Siempre el trabajo ahorita es plástica y yo llegaba a este en este pedazo Y ahí está la base, entonces, donde vamos a situar el Sonos ¿Por qué se hace eso? Porque mientras está en la base se está cargando Entonces, eso implica que cuando tú quieras tomar el Sonos para andarlo trayendo Cosas, pruebas que vamos a hacer. Ah, este no creas que es el único video que voy a hacer A mí el tema de los speakers inteligentes me entretiene mucho Porque me parece que simboliza mucho el espíritu de nuestro canal Que es de qué forma la tecnología puede acercarse al entretenimiento Y apoyar Y en el fondo, el tema de la música es complicado Si hay alguien complicado, más que el gamer, más que cualquiera, el audiófilo Y realmente el audiófilo con Sonos tiene una relación bastante... No quiero decir respectiva Pero no es una de las marcas que tú vayas a encontrar en foros especializados audiófilas Que las van a aplaudir mucho Y la verdad que Sonos, el último tiempo de avanzando tanto En lo que es la calidad de audio de sus productos Yo diría que... Bueno, hace bastante tiempo, ya los Sonos 5 sonaban bastante bien Que hoy en día se podría decir que realmente sus productos Pueden estar en una sala Y siendo los protagonistas del audio musical que quieras disfrutar Vamos a abrir acá Donde dice... Vamos a abrir este... El chuchuflero Sacamos el chuchuflero Sacamos la bolsita Y vamos a sacar ahora nuestro querido Sonos Move Oye... Ah, no está empezado No está empezado La verdad que tomándolo desde atrás Ahí está la base Oye, tengo que agradecer antes que nada Voy a sacar este plastiquito Tengo que agradecer antes que nada Al suscriptor que fue el que me lo puso en el rodar Que me dijo Machina, machina Tienes que probar el Sonos Move Vas a ver que la barra o se queda en ninguna parte Pero bueno, también el precio es distinto Este vale el doble de lo que vale la... La barrita Sounding Entonces... Oye, pero no es pesado No es tan pesado como me pareció en un principio Acá tiene un buen sistema de toma Ahí podemos ver que tiene los hoyitos Porque recordemos que acá viene Alexa también Aquí está la marca Sonos Control de volumen, etcétera Entrada... Estoy viendo si tiene alguna entrada de línea Pero parece que no Parece que es solo Bluetooth Y tiene los botoncitos que son para enlazar Y el botón de Wi-Fi Bluetooth Claro, Wi-Fi Bluetooth acá al medio Ahí fue buscar mi Sonos One Gen 2 Que es el que está acá Y puedes ver la diferencia en tamaño Que inmediatamente salta a la vista O sea, acá estamos ante un producto mucho más grande Y si bien este ya es pesado Este es... A ver... No puede ser que el Sonos One sea más pesado A ver, espérate, espérate, espérate A ver, espérate Yo diría que pesan lo mismo La distribución del peso está distinta Porque acá está abajo Por el tema que lo toma Pero en peso en bruto Yo diría que pesan O un poquito más pesa este Pero pesan la verdad que bastante igual No me lo esperaba Pensé que este iba a ser mucho más pesado No, no Peso es casi lo mismo Podemos ver que prácticamente la factura Es que esta es una versión más grande de esta Pero de qué forma se verá afectado el audio Bueno, eso lo vamos a ver Cuando lo analicemos más a fondo Que vamos a estar trabajando harto En el tema de Sonos Porque me di cuenta Que hay mucha gente que le interesa Y me parece que Muchos audiófilos los pasan Como que no los toman mucho en cuenta Entonces vamos a tratar de darle caída acá Vamos a tratar de revisar Vamos a ver settings Vamos a ver varias cosas Este es solo el primer comienzo Este es el primer camino Este es la introducción Y bueno Bienvenido acá a Sonos A la Casa Martina Vamos a estar revisando varias cosas Y vamos a partir por eso Vamos a partir por el Sonos Move Y los voy a ver pronto Ahí cuando hagamos Los settings De configuración Bueno, un abrazo Muchas gracias Recuerda que este está disponible De forma oficial en MusicWall Así que ahí lo pueden ver Y Nada pues muchachos Me parece ser así También como me dijo ahí el hombre En comentarios Bueno, vamos a salir de la duda pronto Ahí está entonces Entonces el Sonos Move Le acaba de pegar un guaracazo Con la mesa Hice una bruteza Pero increíble Ya, bueno Gracias gigante muchachos Que estén muy bien De partida Lo que sí puedo adelantar Es que estos suenan increíbles La separación de instrumentos Todo suena exquisito Así que vamos a ver Qué tal lo lograste Nos vemos pronto Con video de settings Y con comparativas Análisis, etc Que estén muy bien Recuerda suscribirte al canal Activar campanita de notificaciones Y si nos quieres apoyar www.patreon.com La tomatina 4K Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!